¡Suscríbete al canal! Y está chido, hay bastantes cositas y la verdad es que ha quedado muy bien Luego entran subs invitados y así Entonces lo que quiero hacer ahorita es que se metan los dos mejores que hagan pixel art Que anden en el canal, que anden por ahí Entonces necesito que les digo que me ayuden a construir algo Pero bueno, ¿cómo le van a hacer para participar para este super pixel art? Lo que tienen que hacer es mandarme, van a mandarme unos pixel art a el grupo de Facebook O me lo van a mandar a mi Twitter, cualquiera de esos dos medios Por ningún otro lado los voy a estar aceptando más que por el grupo de Facebook Y por mi Twitter, eso se los dejo en la descripción para que si no están ahí metidos O si no me están siguiendo, pues síganme y por ahí me pueden mandar las cosas Pues para que yo las empiece a tomar en cuenta, ¿no? Para que cuenten para este concurso, ¿ok? Ahora, ¿qué me tienen que mandar? Me tienen que mandar lo que quieran en pixel art Puede ser lo que quieran, o sea, de verdad no hay ningún problema con eso La única restricción es de que tiene que ver algo con el canal O sea, tiene que decir Vesk por ahí o el logo del canal Yo qué sé, ¿no? Ahí ingérense algo de manera que se vea que lo hicieron ustedes Y que pues obviamente está como para el concurso, ¿no? Porque si no se lo pueden bajar de internet las fotos y cosas Y entonces tómenle un screenshot a cuando hayan encontrado A cuando hayan hecho más bien su pixel art Le tomen un screenshot, lo suben a la página de Facebook Yo de ahí los voy a descargar y voy a escoger a los tres mejores Los tres mejores que yo, eso los voy a decir yo O sea, como la eliminación de todos los voy a decir yo Pero el ganador lo va a escoger, la Banduki, ¿ok? Entonces voy a hacer una votación con los tres mejores En donde ustedes, bueno, van a poder digamos que dejar su voto ¿Verdad? Y ahí este, los que, el que tenga el mayor número de votos Los dos mejores va a ser el que gane, ¿ok? Y prácticamente el que tenga menos votos queda descalificado Entonces, este, voy a subir, les digo Los tres mejores lugares yo los voy a escoger Y después de ahí, pues voy a hacer una votación Para que voten por los dos, los dos primeros o los dos mejores Y pues obviamente el que tenga el menor número de votos a favor Pues es el que, digamos, el que pierde, ¿no? Y quedan los otros dos Y a esos dos los voy a estar invitando Para hacer, para varios livestreams No sé si, depende de cuándo tiempo nos tardemos Pero, no sé si hacer uno largo o varios chiquitos Pero bueno, es que la cosa ahí es coordinar Pero bueno, eso ya lo organizaremos en su momento El chiste es que vamos a hacer un livestream Y ellos van a estar ayudándome a construir en lo que yo estoy ahí Dándole talacha a la casa Y a todas las construcciones que tengo que hacer por ahí Y este, en lo que ellos están trabajando en el pixel art En unos costados del árbol gigante Entonces, va a estar chido porque No sé, siento que le va a dar un toquecito Coqueto al canal lo que quiero Todavía estoy pensando bien como que Qué es lo que, bien lo que quiero que me construyan O sea, ya tengo como la idea Pero, pero ando viendo, ¿no? Entonces, nada más señores Hagan un pixel art Tienen mucho tiempo El plazo para que me manden cosas hoy El día de hoy es Sábado 22 de febrero de 2014 Necesito que me manden eso Para a más tardar El 26, miércoles 26 de febrero O sea, tienen Domingo, bueno Hoy sábado, domingo, lunes, martes y miércoles Ok, tienen 5 días Entonces, mándenme Tienen 5 días para hacer algún pixel art No sé, pues ahí Y saquen su loquera Y hagan algo chingón Y este, bueno ¿Qué voy a estar calificando más o menos? Voy a estar calificando como Laboriosidad O sea, que tantos detalles Tiene lo que hicieron O sea, detallitos así Eso lo voy a estar calificando También voy a estar calificando Como ¿Qué tanto tiene que ver con el canal? Eso también es importante Y en general ¿Qué tan chido se ve? ¿Ok? Entonces, voy a estar como checando Esos 3 puntos O sea, puede que, por ejemplo Hagan algo muy chingón Con muchos detalles Y no tengan mucho que ver con el canal Pero esté muy chingón Y puede quedar entre los mejores O sea, a lo que voy es a de que No sé Intente como Como tener un poquito de todo O sea, no sé No se agüiten si les falta algo O sea, no es como de que Ah, ya es que no tienen mucho que ver con el canal Ya voy a quedar descalificado O sea, no, no, no Solo es como que Eso es lo que me voy a fijar No sé, puede que tenga mucho que ver con el canal Y este Y que se vea chingón Pero no tenga muchos detalles O esté muy simple, ¿no? Con poquitos colores y así Pero aún así esté muy chingón, ¿no? Entonces, bueno Pues señores, nada más les dejo la invitación Ya saben, tienen hasta el miércoles Veinti... Veinti... Miércoles veintiséis de febrero Ok Miércoles veintiséis de febrero de 2014 Para mandarme Sus imágenes Ese día Ese día es el último día O sea, ya ese día como Alrededor como de las ¿Qué serán? Eh, tres, cuatro de la tarde Voy a hacer como la votación Entonces, mándenmelo A lo más temprano O sea, lo más temprano que puedan El miércoles Si es que, eh, pues Se tardaron un poquito en hacerlo Y, pues, bueno, señores Mucha suerte Échenle ganas Y perdón por no haber subido tantos videos Pero como pueden notar Estoy medio mormado Entonces, como que me agarró la gripa Y, pues, no, no pude hacer nada Pero, bueno Échenme la mano Regalándome un like, señores Y compartiéndolo Ya saben que si entre más gente Pues se jale a hacer estos concursos De jale a estos tipos de eventos Pues yo hago más Porque veo que sí les están gustando ¿No? Entonces, pues, bueno, señores Yo me despido Yo soy Besk Ya saben Métanse al grupo de Facebook O síganme en mi Twitter Para que estén bien al tanto de todo Ahí en la descripción se los dejo Nos vemos Cuídense Adiós Chau Chau